Sí, sí, sí No, 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 al co-co-lo, al co-co-lo Ahí les va Ay, 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 desgraciados Esta también va pa' ustedes Sí, también pa' usted Así como te quise Ahora te maldico El amor ya se odie Lo comprobé contigo De veras te agradezco Que ya no estés conmigo Tu gopa de mi llanto De haberte amado tanto Ya no te necesito Hoy mis heras y mis besos Me hacían sentir bonito Y el que sin mirarme No duele ni un poquito Que por nada del mundo Regresaría contigo Me quieres si lo digas Y aunque no lo creas Ya no te necesito Maldita sea mi suerte Porque te conocí Maldita sea los besos Que tú no me has dado a mí Maldita sea las caricias Con las que me enviciaste A no vivir sin ti Maldita sea los momentos Aquel que te encontré Porque como una idiota De ti me enamoré Bendito tu abandono Porque al final de todo Vas a llorar por mí Ay, 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 arriba La mesa del rincón Un aplauso para ellos Salud, raza Papacito Maldita sea los besos Maldita sea mi suerte Porque te conocí Maldita sea los besos Que tú me dices a mí Maldita sea los besos Maldita sea los besos Con las que me enviciaste A no vivir sin ti Maldita sea el momento Aquel que te encontré Porque como una idiota De ti me ilusioné Bendito tu abandono Porque al final de todo Vas a llorar por mí No te hagas ruido Ahí estuvo Gracias